Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. En este vídeo de Ideas Clave vamos a definir qué es una narración digital y alguna de sus principales características. La narración a secas, es decir, la narración tradicional, ha estado presente en la historia del ser humano desde tiempos ancestrales, ya que va ligada de forma directa al acto comunicativo en sí. Inicialmente, las historias se transmitían por comunicación oral, por medios orales. Seguidamente, conviviendo, lógicamente, con los medios orales, evolucionó mediante la transmisión escrita. Y con la aparición de nuevos canales como la imprenta, la radio o la televisión, con el paso del tiempo, la forma de narrar historias ha seguido evolucionando, combinando diferentes técnicas de tipo audiovisual. Hasta nuestra actualidad, en que, sobre todo, a partir de la aparición de Internet, las narraciones cada vez se apoyan más en toda una vertiente digital, multimedial e interactiva. A la hora de definir qué es una narración digital, existen diferentes formas y encontramos diferentes formas posibles de hacerlo. Pero, en un intento por definir o establecer una definición sencilla, podríamos decir que se trata del arte de contar historias mediante el uso de herramientas digitales multimedia, ya sean imágenes, gráficos, audios, texto, vídeo y o animaciones, con la finalidad de enriquecerlas expresivamente. Vamos a ver las características de la narración digital. Por un lado, veremos los elementos que posee una narración. También, las diferentes estructuras que una narración puede adoptar. El grado o los formatos de interacción que puede ofrecer. Y veremos también cómo no. Haremos una primera aproximación sobre los poderes del uso de la narración digital, sobre todo en el ámbito educativo. Así pues, empezamos. Los elementos esenciales que componen cualquier narración son el tema, de qué va la historia, el argumento o trama, qué sucede en la historia, los personajes, quién protagoniza la historia, el tiempo, en qué momento transcurre la historia, y el espacio, donde transcurre la historia. Más adelante, veremos, aparte de estos elementos, otros siete elementos que propone Lambert, ya que será importante tener todos ellos en cuenta a la hora de diseñar nuestras narraciones digitales. La estructura de una narración digital puede ser básicamente de dos tipos, lineal, con un planteamiento, un nudo y un desenlace, o bien no lineal. En este caso, la información de los acontecimientos de la historia se da sin seguir un orden lineal establecido. En ambos tipos de estructuras narrativas, pero sobre todo en la estructura no lineal, podemos ofrecer al receptor una narración con mayor o menor grado de interacción en la historia, o incluso, podemos hacerle partícipe en la elección de su desarrollo, integrando posibles desenlaces diferentes. Un buen ejemplo de este tipo de interacción, que hace partícipe al usuario, sería en formato analógico los libros estilo Decide tu propia aventura, con estructura de tipo ramificado, no lineal, o bien, en el plano digital, las narraciones basadas en enlaces más de tipo hipertextual. Los videojuegos también podrían ser un ejemplo de narración no lineal interactiva. Otro aspecto importante de las narraciones, de las nuevas tecnologías, perdón, y canales que han aportado a las narraciones digitales es lo que se conoce como el fenómeno transmedia. ¿Sabes qué es? Se basa en contar una historia utilizando para ello diferentes plataformas, medios y canales, tanto online como offline, y complementa la información sobre la historia expandiéndola y consiguiendo una experiencia más profunda, enriquecida e inmersiva para el usuario. Justo a continuación, te ofreceremos dos recursos con explicaciones y diversos ejemplos. Para finalizar, no podemos dejar de hacer referencia a una característica muy importante presente en cualquier buena narración digital, los poderes con los que cuenta su utilización. Estos son alta capacidad de atracción, fuerte vínculo emocional y un mayor nivel de recuerdo. Pero, ¿qué ocurre si son nuestros propios alumnos los que elaboran las narraciones digitales en el aula? Partiendo de esa idea, ¿se te ocurre algún superpoder más? Lanzamos esta pregunta al aire para que reflexiones sobre ello. Bien, en base a la definición de narración digital y a todas las características que hemos avanzado y comentado en breve, vas a poder conocer en estos momentos en qué consiste el primer reto del curso. ¿Estás preparado? Pues sigue avanzando en el MOOC. Consulta los diferentes recursos que te ofrecemos a continuación y adelante con el reto. Nos vemos en el siguiente vídeo.